y agradecimiento a esta tierra, espero que todos coincidimos los que no somos de aquí y los que son de aquí muy afortunados, una tierra muy productiva gracias a todos, esta canción además es para cantar y hay para escuchar, para dormirse por supuesto, pero para bailar este es también un reguetito como el de ese rato muy sabroso pero en acústico pero me gustaría que por favor me acompañaran, está muy fácil el corito es San José del Cabo, ven a ver Cristal del Mar, en el Llambé, desde Córdoba, Veracruz un lindo pueblito del desierto, surgió entre el mar, las montañas y espero al sur de la inmensa Baja California, se fue formando un pueblito llamado así San José del Cabo, oh, San José del Cabo, oh, San José del Cabo ya te lo saben, ven razas de todos los colores, hombres y mujeres de todas las naciones desde pericubes, europeos y americanos, y hoy muchos mexicanos disfrutamos de vivir aquí en San José del Cabo, oh, en San José del Cabo, oh, en San José del Cabo, oh ¡Aplausos! 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 Bendita es la tierra de tu suelo, que nos permite disfrutar hasta el cielo, gozamos de tus bellezas naturales, y por seguro que siempre cuidaremos de ti Si San José del Cabo, oh, San José del Cabo, oh, San José del Cabo, oh, Disfruto ganar entre tus maldades, disfruto al limpiar las olas de tus mares, disfruto los burritos de machar el pescado, jugo a una ballena, disfruto de vivir aquí, en San José del Cabo, oh, 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 oh, en San José del Cabo, 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 oh, oh, en San José del Cabo, oh, 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 oh a los músicos, a los que me encanta la música y también estoy disfrutando con ustedes Gracias, gracias a todos